Gracias por seguir con nosotros, atardecer bochornoso, tenemos entre 25 y 27 grados, de acuerdo de que parte de la ciudad esté, hacia el oriente de la zona metropolitana, pasando cadereita, camino hacia China, por la vía reinosa, aparecen algunos chubascos, hay actividad de desarrollo vertical que se alcanza a observar desde la ciudad, que solamente ha presentado la caída de algunas gotas de lluvia muy muy dispersas, pero que ha levantado el bochorno, con esta temperatura y la humedad elevada, bueno, hace que se sienta incómodo con todas las simples gotas de lluvia muy discreta que han caído, mayor actividad, vean la zona citrícola, desde Galeana y Rayones, hacia Montemorelos y Linares, lluvia principalmente ligera moderada, en algún caso puede presentar actividad eléctrica, pero nada que conduzca algo más, por ejemplo, granizo o alguna cosa de esa, pero son chubascos que, como le digo, tienen una noción general hacia el oriente, alejándose de la ciudad, pero no se descarta que más tarde en la noche tengamos algunos aguaceros aislados. Sigue el cielo cubierto, tenemos la imagen satelital, ya más a detalle a nivel nacional, para ver cómo está la situación, tenemos 25 grados aquí en la Loma Larga, 27, ya le decía, en los aeropuertos, esperando una noche agradable, tornándose algo templada, quizá un poquito fresca, con nubosidad presente, nubosidad media y alta, pero se va a tornar baja en la madrugada una vez más. Tenemos abundante humedad en niveles altos de la atmósfera desde el Pacífico, también en superficie desde el Golfo de México, este canal de baja presión haciendo su trabajo y también está baja en la altura, permitiendo todas estas condiciones para que, de cierta forma, genere todavía inestabilidad en horas de la tarde formadas en las montañas. Eso es lo que esperamos el viernes, algo cálido, pero el avance de esos aguaceros puede ser protagonista. El fin de semana, atentos, estable, con sol y calor, buenas noticias para actividades al aire libre, de, podemos ver grandes pausas en las lluvias, tal vez, hasta el domingo en la noche, ya que desde el lunes regresan las lluvias generalizadas, producto de la cercanía de un nuevo sistema frontal desde el norte, que estará acercándose y va a tener, bueno, se va a estar aproximándose y va a estar asociándose con las condiciones ya antes comentadas. Así que, bueno, todavía hay patrón favorable para las lluvias en este mayo. Luna nueva, la próxima fase, entra el domingo 17 de mayo, a las 23 horas con 13 minutos. Pronóstico para la región, muchos no tienen clases, muchos niños en las escuelas, algunos tal vez aprovechan para viajar. Máximas de 28 en Novo Laredo, 32 en Monclova, 30 en Matamoros, con chubascos aislados, sobre todo en horas vespertinas, en general el cielo nublado variable. También en el estado de Texas, 30 la máxima en Houston, ha estado lloviendo con fuerza por allá, 26 la máxima en Austin, 28 en Dallas, otra vez, con posibilidad de tormentas. En algunas partes pueden presentarse tormentas severas, Laredo con máxima de 28. El timing para mañana aquí en Monterrey, nubosidad baja con llovizna al amanecer, 20 grados, un poquito fresco, 23 al mediodía con algo de sol, chubasco y tormento ocasional con máxima de 27 a las 5 y por la noche nubosidad variable con algunas gotas en el rango de los 23. Y este es el pronóstico extendido, 40% mañana y se reduce el chance de lluvia a 20 todo el sábado y casi todo el domingo ve a las máximas 31 con mínimas arriba de 20. El lunes es cuando se acerca el frente y vuelven las lluvias generalizadas. Regresamos al 50% con mínima en 21 y apenas la máxima en 28 grados Celsius. Así que bueno, así las cosas en el tiempo. Tenga una muy buena noche, disfrútela. Hay invitados en el estudio con Juan Carlos Ligael. Hasta mañana.